vamos a darle la última puntada a la bandera que bueno pero apenas minutos vendrán a buscar la bandera y por fin veremos como el viento ondearán los colores cuánto esfuerzo cuánto trabajo cuánta sangre derramada maría trinidad para por fin tener una patria libre con la que hemos soñado durante muchos tiempos si se ha derramado mucha sangre tanto que duarte dijo que de una manera cualquiera quedará representado los colores de la bandera con el rojo con el hermoso rojo de la sangre de quienes pelearon de quienes perdieron su vida quienes perdieron todo para que nosotros y nuestros hijos en el porvenir disfrutarán de la patria libre independiente si los hijos de nuestros hijos y los de ellos lo que dieron su sangre para que tengamos un mayor futuro y tengamos que sentirnos orgullosos de ellos un sacrificio tan hermoso para que haya mejor futuro para el pueblo dominicano estoy deseando ver como ondea estoy deseando ver ese azul mezclado con el hermoso azul celestial en ese campo celestial precisamente por esta parte escogió el color azul de nuestro cielo donde nuestra bandera tricolor ha visto por todos ya casi está terminada deben estar llegando a buscarla hoy será un gran día siento de miles de hombres y mujeres los buenos y verdaderos dominicano de que habló duarte tendrán un símbolo en la mano gritando que ya somos libres sintiéndose orgullosos de ser auténticamente dominicano es hermoso color blanco lo dice todo duarte lo quiere en la bandera en forma de cruz como símbolo de paz y armonía para todos los dominicanos hay cuánta falta nos hace a todo un poco de paz por eso el blanco maría el juan pablo quiere que el mundo sepa que nuestra patria es libre queremos armonía y paz incluso a un pueblo que en otros momentos en súpito que seremos una sociedad cristiana y civilizada en el blanco es un blanco puro tan puro como el arma de cada dominicano nunca antes me había sentido tan bien como hoy no es de nuestras manos tengamos lesiones puras de nuestras razas de hombres y mujeres dispuesto a dar todo por el todo hasta su propia vida si fuese necesario hasta hoy tres colores cocidos significarán tanto y nunca hasta hoy había representado el valor de la galladilla la pureza la identidad de un pueblo dominicano sé que muchos murieron por ella y se pelearán por él se abrazarán por ella los dominicanos todos pelearán abrazándose el bienestar de los demás no faltará quienes vengan de afuera a querer despojar de ella pretendemos a imponer otra enseñanza tratando de humillarnos y de someterlo a una y otra vez con cadena y carete y siempre de hierro y de metal sí pero será cuando todos unidos con más fuerza que nunca saldremos a defenderla a pelear por ella como lo dicen los inmortales trinitarios y como en el futuro lo dirán los nacionalistas e intentaron los ejemplos de juan pablo duarte y cada día seremos más como hoy mira a tu alrededor mira no ve no escucha el ruido el censuro de las voces casi gritando que ya son libre e independiente ya casi puedo ver a nuestros niños y jóvenes mirando donde ando las banderas con fuerza más altas con ánimo por mi bandera rompo barrera y subo mi bandera a lo alto somos dominicano mira ahí viene ahí viene el francisco de rosario sánchez gracias queridas compañeras en la lucha revolucionaria por tan noble trabajo lo recibo en mis manos con honor el sentimiento y compromiso con el que me vinculé a la gloriosa sociedad secreta latinitaria y con el mismo honor y orgullo que a partir de hoy representa tanto esta bandera como los colores que la conforman de acuerdo con el pensamiento de nuestro líder y fundador de la república juan pablo duarte